El Servicio Sismológico Nacional informó de un temblor magnitud de 4.2 grados a 21 kilómetros al sur de Matamoros, Coahuila, la tarde de este domingo 8 de octubre, generando temor entre ciudadanos de Torreón. Fue en punto de las 14.24 horas que la línea de teléfonos de bomberos y el sistema de emergencias 911 se saturaron por reportes de un movimiento telúrico. Gran parte de las llamadas provenían de los sectores suroriente y norte de Torreón, situación que generó movilización de las autoridades para verificar que no existieran daños o personas lesionadas. Alberto Porragas, director de Protección Civil Municipal, indicó que se trató de un evento de aproximadamente tres segundos y que no dejó ninguna afectación. El secretario del Ayuntamiento de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez López, informó que no se reportaron daños en el municipio y la Unidad de Protección Civil ya acudió a las comunidades del sur para verificar su situación. Ante la versión de que una supuesta explosión en una mina haya causado el temblor, Alberto Porragas desmintió la versión y reiteró que los sismos ocurren debido a movimientos naturales en la Tierra, además de que son totalmente impredecibles y no tienen nada que ver con la actividad minera.